en 50.000 segundos ya está ya está ya podemos bueno madre mía chiquito viciado 156.000 baja a el nicaragosila sí 6.000 partidas jugadas y sólo 4.000 hecho ese tiene un paquete sólo sólo 3.000 hertz hecho hecho madre mía qué paquete son no es que tontería he hecho villa que tontería he hecho más lejos el tiempo con tranquilidad atacar vamos a ver se ha mejor ahí una torre tía tú tú guapa y vendría mal corre 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 si estoy llegando estoy llegando coño tranquilo tranquilo por la espalda lo tiene detrás lo tiene detrás guau los dos disparándome a ver a ver a ver a ver a ver no da igual he puesto respawn aquí he puesto respawn aquí hubo visto ya un poco de lag estaban aquí no están fuera a razón fuera está piñado loca o sea está por la espalda viene con escopeta villa hijo de puta por esta torreta o qué payaso viene por la espalda villa no a mí me ha dicho que sólo quería hecho y no tiene respawn viene con la escopeta que el que malo son que malo son tío que suerte arriba 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 levanta 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 y no dale 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 quieren una buena ración de hecho esta gente no por la espalda que suerte tiene el mono Me mata por la espalda... ¡Qué bueno eres! Campeón... Buena... Buah... Toma... Eso si que no quiere más, eh... ¡Más grande, Villa! ¡Esta lo trae ahí, tronco! ¡No! ¡Pala, cola, cola! ¡Que va, que va, que va! ¡Que va, que va! Me puedo respawn, Diego, después. Vale, vale, vale. ¡Voy, voy, voy! ¡Corre, corre! ¡Que la quita! ¡Tú campeale! Venga, tronco, venga, tronco, vente rápido para acá, eh. Buena, grande, Villa. ¡Ah, por qué torreta arriba, eh! ¡Lola, araña! ¡Dale, dale, dale! ¡Villa, Villa! ¡No, tío! ¡Ah! ¡Me quita la torreta, tronco! ¡Me quita la torreta, Villa! ¡No! ¡Qué putada, qué putada, tío! ¡No, tío! ¡No! Me han quitado la torreta, sí, ya me la han quitado. Joder, nueve segundos quedaban, tronco. ¡Oh, mi torreta! ¡Oh, grande, grande! ¡Villa, dale, Villa, ¡Villa, Villa! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! He llegado por los pelos, tío. Grande, tío, grande, Villa, grande, grande. Nuevo objetivo. Spawn beacon available. Dios, están en el quinto infierno. ¡Buah! Y ya eres mi pareja de... ¡DEDO! Madre mía. Yo he dejado mi respawn en el quinto pino, tío. Ahí salgo. No, ahora pongo yo otro. Por el medio. Guay, guay, guay. No, pero están duros, eh. Están un poco duros, eh. Joder, macho. Y el punto ese que se ha quedado en blanco todo. Por la espalda ahí. Por la espalda del colega, eh. ¿Qué están tomando, eh? Madre mía. La zona está bajo control enemigo. Vamos, tío, vamos, vamos. Pero lo matan por la espalda, joder. Viene, viene, viene. Malo. No, no hemos jugado nada. Pues no hemos jugado nada, tronco. Está ahí abajo el otro punto, eh. Grande, villan. El respawn tiene aquí seguramente en este agujero de aquí. Sí, sí, arriba, arriba, arriba. Está arriba. Ah, está arriba. No, nada, asegurado. No, nada, asegurado. Buena. Esas cabecitas de oro. Esa, esa con la escopeta. Es que es malísimo el pavo, güey. Es malísimo ese tío, ¿sabes? Estaría tocado, ¿no? Desde antes, porque, macho. He dado... Sí, está aquí, está aquí el otro rival. Es más de respawn. Está ahí en medio. Ah, me ha dado, me ha dado. Está por la escopeta por ahí, eh. El puto garabotzil. Hacen malísimo ese pavo, tío. Dale, dale. Grande, villa. Grande. Voy a poner respawn por ahí en medio. Por ahí... Sí, en medio. Fue buena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otra cabeza Me ha dado mierda y tenía respawn para ponerlo Oh tío Que grande Ahora tocará por nuestra base digo yo ¿No? O en medio Si, 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 ponlo allí Vale, vale, vale Otro más ¿Cuántas cabezas van tío ya? ¿Esta gente no tiene un imán en la frente o qué? Otro más Ostias, maldito villa Joder tío, haya vergüenza de gente Están pillando pero... pero... pero bien eh Es que me han dicho, no quiero más cabezas No quiero más cabezas Por la espalda, por la espalda Por la espalda, está un tiro eh, está un tiro ¡Ah! Estaba... Hombre, es que me han hecho y viejo ya Un sandwich Y ya no... Ya, ya, pero estaba a un tiro eh, tronco Ya le he matado, ya le he matado Voy a fallar el punto Ya, ya, pero no le he dado, no le he dado Al girarme no le he dado Como va con escopeta me dispara a lo lejos Con una... con una pistola eh, el tío Mira, mira, viene con la escopeta ahí Madre mía, con la pistolica esa de mentira Con una asegurada Me da, me da, me da Ese es tuyo, ese es tuyo, un headshot, headshot, headshot A ver, a mi público que está viéndole en vivo Esto se llama un festival de headshots Si, 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 male in villa Madre in villa, madre in villa O sea, esa gente no quiere más cabezas Cuidado, cuidado de ver su base La torreta, la torreta Saca la torreta esa de ahí, tío Es que yo me parto ya el tronco No puedo ya Nooo Cuidado, cuidado, cuidado Nooo Tío Arriba, arriba Arriba, arriba Putos novatos Vamos, vamos Estoy sin munición No mueras, intenta no morir Grande Nooo Ponte respawn y vente para acá Pon un respawn por aquí No, a ver Me teleporto Ah, grande, grande Vale, vale, vale No, tío, torreta, torreta, torreta Back on your feet Malo Mierda, me da, me da, me da, me da Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no puedo, me está Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, yo estaba Corre spawn, corre spawn, Diego Ya, voy, corre spawn Estaba hiper rojo, tío Le he alcanzado a dar, eh Yo juego esta partida y después me voy a cenar Ya, ya, ya Ya, ya, ya Matale, matale, matale Me estoy pillando aquí Grande Uy, catorce cabezas a cero, Villa, eh Flipas Vente que la cerramos, vente que Tío, esta piña toda loca, tío Oh, me dan, Villa, me dan Mierda Vamos a delta, vete a delta, vete a delta, vete a delta, vete a delta, que estaba a punto de cerrarla, tío Que buena Puto payaso Corre, mete, 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 si no pillan fe Corre, corre, corre Un segundo, un segundo, un segundo Una torretita aquí, guapa No, ya no lo pillan Mierda No, tío Con la araña Mira, y me das con... Qué suerte tiene con la piña Qué suerte tiene con la piña Nada, nada, estamos así, mete piña ahí, piña ahí Prega ahí, f*** Tío, 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 no, no ha puesto el respawn Voy a rompeslos Mierda, la araña ¿Dónde estabas? Le he dado un GH al otro, pero me ha dado con la araña, joder. Y quita torreta. Vale, guay, guay. De putísima madre. Las dos cosas. El escopetero se está pillando. Pues va por tu espalda, Villa. Va por tu espalda. Escopetero, tronco. Va a pillar. ¡Pillad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pillad! 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 Voy para allá, voy para allá. Putos malos. Voy a robar una Kacer que había por aquí. ¡Yo he robado una Rumble! Hay una Kacer por aquí. ¡Oh, diez minutos! Mira, dos personas en vivo. A ver, la gente que no se vende en vivo. Esto se llama Festival de Headshots. Esta gente son... No matos, no lo siguiente. Está fea, está fea. Mira al tío. Con la araña, con la araña, la araña. Ya, ya. Mierda, se va a ir el respawn, eh. Piña gorda, piña gorda. Bye, bye. ¡Bueno! ¡Bueno! O sea, esta gente... O sea, no paran de pillar. ¡Zombi que construye! Ya está, no, ya está. Vamos a setearles por aquí. ¡16! Y le damos 16 headshots a 2. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ven para acá, eso. Yuffie, ven para acá. ¡Buen trabajo! ¡Ruta se acercó! ¡Cuidado! ¡Que me voy por ahí! ¡Grande! ¡Grande, villa, grande! ¿Dónde está? ¿Dónde es el punto? Que no recuerdo muy bien. ¡Ah, vale! ¡Ya lo sé! ¡Ay, tío! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡No lo cojas! ¡No lo cojas! ¡Vale, vale, vale! ¡Mátame, mata! ¡Cúrame, cúrame, 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 Diego! Espérate, los dos, tío. Los dos estaban ahí, joder.